¡Hah! ¡Me siento genial! ¡Qué mejor momento! Podría ir a Tartarus, pero esta noche no decían que iba a pasar algo. Oye, ¿no? ¿Era hoy o era mañana cuando iba a pasar alguna cosa? ¿No me dijo esta que hoy mañana pasaba algo o que hoy pasaba algo? ¿Cómo te van los guantes? ¿Están bien? ¿Los acaricias bien? ¿Les vas a comer todas las noches? Cuéstalos pronto, ¿eh? Que mañana tienen que madrugar. Si estás cerca de gente que está enferma, tal vez te puede infectar. Me pregunto por qué no te das cuenta si te han infectado hasta después de la batalla, perdón. Debe ser porque te estás concentrando muy fuerte en luchar. Además, no... Bueno, por si acaso no te acerques a mí si te pones enfermo. Vale, y Junpei, algunas palabras de sabiduría. ¡Tío! Algunas piezas de armas o armaduras tienen efectos especiales. Equiparte alguna puede afectar tus estadísticas, tío. Aunque creo que no solo los usuarios de personas pueden utilizarla, sin embargo, claro, por supuesto. Vale, voy a guardar y entramos a Tartarus esta noche para terminar. Un rato de Tartarus o nos vamos por ahí de fiesta. Puedo hacer ambas cosas. Os lo explico. Puedo salir a ver si hay movida por la noche. Y si no, puedo ir a Tartarus. El caso es que Tartarus es un poco dejarlo para los días que no pase nada así entretenido. No hace falta ir todos los días a Tartarus. Pero no está mal tampoco. O sea, no hace falta ir todos los días a Tartarus. Lo mejor es ir en sesiones. Pero... Y dejarlo solamente para los días que no puedas hacer ningún evento social por la noche. Pero ahora mismo no tengo ningún evento social para hacer por la noche. O eso parece hasta ahora. Vamos a ver. Hola. Nadie. Fantástico. Pues ahora no tengo nada que hacer por las noches. Así que esta noche debería ir a Tartarus. Debo aprovechar los días que no tenga nada que hacer. Y como no hay nadie esta noche... A veces no ha salido nadie por aquí fuera. Salvo... Ah, por cierto. Hola. Os presento a un tío con síndrome de apatía. ¿Algunas palabras? Parece ser uno de los perdidos. Víctima de síndrome de apatía que está causando tanto alboroto. ¿Cómo te han dejado salir sin tu correa? No lo sabe nadie. Pero no seré yo quien recoja tus mierdas del suelo. No puedes conseguir ninguna respuesta coherente de esta persona. Así que vámonos a Tartarus. No hay nada que hacer. Este sitio es un rollo. Vamos a Tartarus. ¿Es un viernes por la noche y no hay nadie en el centro comercial? ¿Están todos locos? A Tartarus vamos. Después de participar en Lost quedó traicionada. Después de participar en Perdidos quedó traicionada para toda su vida. Porque tuvo que trabajar con Kate. Y no se hagan bien. ¿Cómo puedo ayudarte? Vamos a Tartarus. Vamos a Tartarus. Vámonos de fiesta. Muy bien. Nos encontraremos en Tartarus a medianoche. No te retrases. Le haré saber a vosotros. Me parece maravilloso. Y empezaremos desde el piso número 5 donde hay personas... Personas no. Donde hay endemoniados de estas sombras ligeramente más poderosas al máximo. ¿Estáis todos bien? Fantástico. Vámonos. Ahora ya me te de transporto desde aquí. Por cierto, ya no voy desde las escaleras. Al piso número 5. Bien. Vamos a continuar desde aquí y ya está. Cogí la recompensa de antes. He comprado Mad Bulls a casco porro. Estamos listos. Espero no cansarme. Si puedes volver sin cansarte, eso que ganas. Espera un momento. Las sombras de este suelo, de este piso, parecen un poco diferentes a las otras con las que te has enfrentado hasta ahora. Procede con precaución. Cada X número de pisos, las sombras cambian un poco también. Los enemigos no van a ser siempre los mismos. Pero algunos sí van a serlos. Y a ti te afecta, Aji. Fantástico. ¡Oh! Pixie la fusionamos, ¿verdad? Pero creo que iría por el arma que es dinero, tío. El arma es dinero. Quiero todos los dineros. Me lo han puesto fácil. ¡Rapiar! ¿Estás nueva? Quietos, arma nueva. A lo mejor es mejor lo que tengo. ¡Ah, no! ¡Rapiar es la de dos manos, eh! Nada. Estoy bien como estoy. Es la misma de Junpei. Me he equivocado. ¿Por qué hay algo? Es el arma por efecto de Junpei, no la mía. Por eso pensaba que era otro arma. Te de transporte para abajo. No es lo que quiero ni de coña. Pero si no te cansas... Me parece que... Que no hace falta que descanses un día por la noche y todo eso. O sea que... A lo mejor intentaré... Ir rápido a donde tengo que llegar. ¡Uh! Cupidos. Son cupidos obsesivos. ¿Qué os parece Agi? Experimentaré. Bueno, le afecta porque tengo daños. ¡Ups! Eso es malo. Débil contra el hielo. Pero... Creo que voy a atacar normal y ya está. Pues está a punto de morir. Está puesta en fase de Diego porque mis compañeros son inútiles. No por otra cosa. Derecha. Katana de imitación también la tengo. No me van a dar objetos nuevos. Las arcanas esas por esto luego van a ser de nivel 2 y nivel 3 y otras cosas. Según siga avanzando en el juego. Conseguiré armas mejores de vez en cuando. Tenemos ventaja y a vosotros os afecta el hielo si no recuerdo mal. Nekomata también es de fuego, ¿eh? Y tenía que haber cambiado antes a ella. No, tengo hielo. No tenía apsaras. Tenía que haberlo recuperado en las cartas de antes. ¿Queréis ataque físico? Gatica, a por ellos. Fantástico. Porto, se me ha olvidado ponerlo antes. En la siguiente batalla quiero poner la música. Solo porque sí. Porque es bastante buena. Y aunque va a hablar Mitsuru, pero bueno, que le den. Para que no la haya escuchado, porque a lo mejor está un poco floja, la voy a subir un poco. ¡Espera! Puntos suspensivos. ¡Ahí está otra vez! Dedete un enemigo poderoso encima tuyo. Todavía está relativamente lejos, pero ten cuidado mientras sigas ascendiendo. A ver... ¡Ups! Soy un poco flojo para empezar, pero es que mola por empezar la batalla. ¡Baby, baby, baby, baby! Y es ridículo. Pero mola. Dos de estas. ¡Ah, de que los ven! Ataque fuego. Dios, qué hostión. Me comata, quita con la tontería. Y crítico. Ha cambiado la animación. ¡Fantástico! Paredemos más tiempo en entrar que en otra cosa. Pixi no la tengo ya. Voy a recuperar a la Pixi. Al fin y al cabo, las armas que tienen son repetidas. Creo que están en el medio. Efectivamente, están en el medio. En el live stream se estará viendo a 30 frames por segundo y a lo mejor no se va a ver muy bien el giro de las cartas. Pero yo lo estoy viendo a 60 y es razonable. Se puede ver. Para que luego digan que no hay diferencia. Oye, bicho. Ven, vais. Además, les hemos atacado por detrás. O sea, que están acojonaditos. Mirada de la muerte del gato. Chicos, podéis atacar, pero no os voy a dejar a nadie vivo. ¿Sabéis? Para hacer otro suple de estos voy a matarlo también con el protas. Tengo más bull a casco porro. Puedo permitírmelo. A ver si puedo llegar al jefe del siguiente piso sin tener... Vale. Una cosa. Fijaros que el arma... Tiene un símbolo de la muerte. Eso es bueno. Y por bueno quiero decir nada en absoluto. Pero voy a cogerla de todas formas. Derecha. Has cogido la espada de nivel 1, pero... La carta está maldita. La muerte se acerca. Obtienes el arco de prácticas. Las cartas que tienen la muerte pueden invocar... Maravilloso Junpei. Uh, armadura. Esta puede ser mejor. Pueden invocar a... La muerte. Hay una persona... O sea, una persona, perdón. Una sombra cheta que es... No es la muerte, es... Sí, es como el Green Reaper. Sería como la muerte. Y no es bueno que aparezca. Puedes esquivarla, pero no es bueno que aparezca. Pero si te pillas, estás jodido. Yo iba a... ¿Qué me he metido al menú? La equipo. La armadura es mejor. Vaya que sí es mejor. Para mí. Y vosotros que os den por culo, chicos. No sois protagonistas. Además, soy el líder. A joderse todos. Ups, que fallo. He atacado mal. Tienen la ventaja de los enemigos. Por cierto, se puede hacer esto. Aunque solo una vez por turno. Se puede utilizar... A una persona. Durante el turno. Y cambiar de... Cambiar a la otra persona, si quieres. Oh, mierda. No tengo a ninguna de hielo. Pero puedo cambiar de persona una vez por turno. Y puede ser a mitad si estás extendiendo el turno con lo de One More. Pero bueno, atacaré normal. Estos combates deben ser ligeramente más difíciles. Pero de todas formas deberían ser fáciles. Los combates del principio son facilillos. Pero luego se vuelve bastante complicado. Sobre todo los jefes de verdad. ¿Dónde están las escaleras? Pues todo es el hecho de que es al azar todo esto. Ah, no me apetece luchar contra esa sombra. Fíjate qué cosas. ¿Algún cofre? ¿A vista de águila? No. Pues vamos al siguiente piso. Parte de la personalidad de Poices es un gatito, efectivamente. Está bien, no te esfuerces demasiado. Un enemigo poderoso... El enemigo poderoso que mencioné antes se está acercando. Si no estás a tu fuerza, si no estás en perfectas condiciones, sea mejor que vuelvas. Intentaré no cansarme esta vez. Vamos a darnos un poco de prisa, chicos. Vamos a darnos un poco de garbo que vais pisando vos o totu y un pey. Así que venga, aligerando. Nos espera una cita con el destino. Y el destino no está para allá. Pero puede que para acá sí. Voy a ignorar un poco más a los enemigos. No voy a enfrentarme a todos. ¿Te afectaba a ti el qué? Hielo. No tengo hielo ahora mismo. He sacrificado a mi persona de hielo. Fíjate cosas. Pero lo bueno es que no tengo debilidades ahora mismo, lo cual es útil. Y a Yukari no le veo utilizar técnicas de viento nunca. No sé por qué. Tengo más bulls, pero no me hacen falta todavía. Aún me queda media estamina o ST. Me queda la mitad todavía ahí sin usar. ¿Ataque normalito? Crítico random. ¡Hombre! Absaras, te voy a recuperar, desgraciada. ¿Dónde te habías ido? Te dejamos sola 5 minutos y te vas por ahí de parranda. Absaras, vuelve a mí. Que quiero hielo también para las debilidades y lo de alargar el turno hasta el infinito, como siempre. Uh, 2300 yenes que bien me van a venir. Y más bull para todos. ¿Dónde coño están las escaleras? Estoy totalmente al azar. O sea, no hay forma de saber, de intuir dónde van a salir que yo sepa, vamos. Esto es ir tú, 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 tú. Ah, cofre. ¡Hielo! Hielo. ¿Y a ti te afecta? No lo sabemos todavía, pero solamente será el hielo. Orfeus, salami. Eh, he dicho... Ah, eh, quería a Psara, así he cogido a Orfeus. Y si me equivoco ahora no puedo cambiar. Ea, voy a curarme un poco. Aunque esto gasta muchísimo SP. Yukari, más te vale aguantar hoy, eh. No me jodas. No ha podido analizar porque está muerto el enemigo, claro, tiene sentido. Gracias, Junpei, eres un colega. No está muerto ya, es tontería hacerle técnicas. Tengo a Pixi, voy a coger experiencia para subir un poco más rápido de nivel. Ahora mismo, como las armas que tengo no van a ser gran cosa las que me van a dar, voy a intentar subir de experiencia lo rápido que pueda. Así podré rushear un poquito más. Tartarus, yo creo. Mil y pico de pasta. No sé yo qué habiendo de coño estabas, pero venga. ¿Otro caijón sin salida? A ver si esta vez consigo no atragantarme aquí. ¡Apsaras! Eres tú a quien quería definitivamente todo este tiempo. Y hazle un buffo a esta peña. Fantástico. Maravilloso. Y te voy a atacar normal que los SP no lo regalan tampoco, ¿sabes? ¿Ya? Voy a llegar hasta el siguiente punto antes de un jefe. No me toquéis los huevos. No me enfrentaré al jefe porque enfrentarse al jefe es cansado. Es una guarrada. Pero wow, se cansan rápido. Sois unas nenas todos. Así entre amigos, ¿vale? O sea... Poquito de cardio por las mañanas tampoco pasaba nada. Yo... No, aquí no hay nadie. No hay nadie. Nadie en absoluto. Que está la gente ya cansada, no quiero forzarlo más. Vamos para arriba, de verdad. Qué gente. Estás acercándote mucho al enemigo poderoso que dije antes. Creo que está en el piso siguiente. Ten cuidado. Piso siguiente, eso es bueno. No tenemos que deambular mucho más por ahí. No hay cofres. Va a entrar tu abuela en esa habitación. Yo no. Cuando me diga que está o no la sala de espejar ya entraré. Pero hasta entonces, nanai. Joder, estás liosa este piso. A ver tú, quita. Me tapas el sol. Hielo, hielo. A lo mejor si Yukari no se cansa puedo intentar enfrentarme al jefe. Con solo Junpei cansado. Yukari, no se te ocurra. Yukari. Estoy cansada. No hay ningún objeto para que se descansen. Porque volver cada vez... No tengo tanto tiempo. Tenemos que investigar gilipolleces por ahí. Chicos. No me hagáis esto. Si no habéis hecho a Nasir, os mato yo a todos. Orfeus, tú mismo. La cat ha estado demasiado lejos. En la ruleta. Guau, que fallo. Buen trabajo, Junpei. Ups. Pues vamos, bien. Yo estoy súper feliz y están súper deprimidos. Estáis hechos una pitrafa humana. Y veis, yo no me canso. Estoy en perfecta forma. Maravilloso, Dispotion. Con esto lo que va a pasar es que luego voy a ir cambiando de compañeros de equipo y se van a quedar la gente con nivel más bajo que Nas. Y yo con nivel más alto que Nas. No hay nadie por aquí. Siguiente piso, por lo menos llegar al teletransporte. Siguiente piso, por lo menos llegar al teletransporte. Pues si no llego al teletransporte, como si no hubiera subido estos pisos. Tengo que volver a empezar desde el piso número 5. Le doy tres sombras en el piso central otra vez. Te enfrentarás a un nuevo tipo de enemigo, así que estate atento. Y sabéis que os digo, chicos, que me da igual que estéis echando los cigarrillos por la boca. Voy a activar la movida esta para que se quede activada. Y le vamos a echar dos cojones. Piso 10. Estáis bien. O sea, estáis bien. Estáis perfectísimamente bien. Mira. Deberíamos tener cuidado con este. Cúranos a todos. Y una vez que nos has curado a todos, voy a beberme unos cuantos Red Bulls y que le den por culo y vamos como los locos. Objetos. Red Bulls. Mad Bulls, quiero decir, perdón. Confusión. Cinco, seis, mam. Fantástico. Me siento genial. Creo que no tenemos nada más. Mira, también podemos recuperar SPs con esto, pero ya tenemos bastante buenos SPs. Una cosa que sí que voy a investigar. ¿Cómo se guarda rápido en esto? Esperar. Un momento. Guardado rápido. Voy a guardar rápido un momento. Solo por lo que pueda ocurrir, pero que le den. Están los dos cansados, pero yo estoy genial. Oh, mierda. ¿Algunas palabras de sabiduría, Junpei? Hagámoslo. Fantástico. Me ha dado el ánimo necesario para enfrentarme contra las manos fashionistas. Puedes ganar, estoy segura de ello. Yo también, por eso he guardado rápido, que no he hecho todavía nunca. Porque estoy súper seguro de mis posibilidades. Debe estar guardando este área, debe estar vigilando este área. Es fuerte, así que ten cuidado. Creo que les puede afectar fuego. Son de tela, prácticamente, ¿no? Tiene sentido mi lógica. Pero voy a ponerme a nekomata que quita más. Que no soy estúpido tampoco, que la puse mal antes sin querer. Agi. No les afecta. Por eso, no me vale de nada analizarlos. Analizar a estos no vale para nada. Buen trabajo. Buen trabajo. Bueno, nadie le afecta el rayo, por lo menos. Un momento, esta sí, pero la han hecho buffo. Estamos, nos duele. O sea, doler nos duele. Si intento analizar las manos, me va a dar como resultado como no tengo ni idea. Es un jefe y te aguantas. Y pruebas técnicas al azar. Que es un poco lo malo. ¿Queréis daño de ataque, tal vez? ¡Uh! Crítico. Eso ha sido suerte. Voy a seguir, que es lo peor que puede pasar. A lo mejor les afecta el hielo. Meh. Tiene que haber atacado al mismo en retrospectiva, pero podría haber vuelto a salir. Necesitamos descubrir su debilidad ya. Y esto no va a valer de nada. ¿Me han paralizado, desgraciados? ¡Uh! Vale, no me han paralizado. Eso es lo bueno. Pero... Cambiar a la... Voy a cambiar a Psaras. Que tengo el combo doble. Para curar vida y aumentar la evasión. Que está muy, muy, muy relativamente cheto. Yucari te veo mal. Se pueden curar también ellos mismos, por cierto. Yucari, ¿por qué no haces otra cosa? Yucari, ¿qué estrategia tienes puesta? Porque pareces un poco tonta. No te voy a mentir. Yucari, ¿estás puesta con muerte cerebral o algo así? No. No has usado todavía una técnica de viento. No te he visto invocar a la persona ni una vez. Cero veces. Ataca a... Este, por ejemplo. ¡Ah, hostia, macho! Eh... Y yo intentaré... Utilizar Buffo. A ver si desafecta. No hay fallo. Nunca lo sabremos. ¡Oh! Ataque múltiple. Y turno gratis. Ah, no. No turno gratis. Pero bueno. Está fresquísimo Junpei. Ya lo veo, ya. Tendré que usar cadenza porque la otra tampoco cura. Aunque tiene cura, pero no cura. Yucari, macho, me estás dejando fatal. Y mis SPs se han ido. Todas. Pues no estamos fallando... Están fallando por mi buff o que si no. Bien. Uno muerto por lo menos. Celebremoslo con premura. Buffo a... Este. Por favor, aciértale. Quiero saber si le afecta o no. No le afecta tampoco. Vale. Crítico random. Totalmente de suerte. No ataques al mismo, novata. Se ataca al otro. Pues si te sale otra vez. Tenemos un golpe en equipo sexual. Y si le atacas otra vez. Se levanta... ¡Ah! Viento. Viento. Tengo suficiente para un... Para un cadenza más, sí. Lo voy a hacer. Y voy a poner a Yucari de apoyo. Qué mal gasto. Podría haber cambiado a Pixie de hacer un día solamente a él. Junpei está cansado y no se puede levantar. Y vuelven a afectarle súper un montón. Por Dios. Ese ataque creo que nos mata de una o algo así, pero no ha colado. A ver, tácticas. Yucari, eres tonta. Cura. Junpei. No sé. Mata cosas. Asigna a este que tiene menos vida. Y yo supongo que tendré que atacar. No me queda otra. Me estoy a cero. Yucari más te vale curar. Gracias a Dios. Uf. Qué fresco. Bien. Ahora está mejor la cosa. Que Yucari cure. Total. No va a hacer magias nunca. Salvo que sea la de cura. Podemos hacer... Voy a cambiar de persona alguna que tenga cuerpo a cuerpo. Neko mata. Y hacerle sklip también. Pero wow. Lo de no poder manejar a los aliados es una guarrada. La estrategia se pierde y es como... Hacer cosas al azar. Haced lo que os haga de los huevos. Bueno, ya casi está. Casi ha merecido la pena. Y espero no cansarme yo, pero me voy a cansar después de este jefe seguro. ¿Te piensas levantar, Junpei? Hoy no toca. Gracias. El tonto el Magaru. Por Dios. Magaru es la técnica de viento a Junpei y le afecta el viento. Así que va a estar con el culo en el suelo toda la partida. Afán de protagonismo. ¿Qué? Lo he matado yo. Tú me has robado la muerte. Pero matarlo lo he matado yo. Y no me he cansado, lo cual es bueno. No. Tener que dormir temprano. Me encanta. Hemos subido de nivel. Ahora puedo hacer personas de nivel 6. No es que creo que no puedo hacer ninguna, pero puedo. Es una posibilidad que tengo eventualmente. Y vámonos en cuanto recoja los pingüe beneficios. Que van a ser en forma de... Una alma para masticar. Recupera a Pepe, me parece. Es un objeto que recupera a Pepe. Objetos. Recupera moderadamente el Pepe de un aliado. Todo esto lo voy a ir acumulando y luego ya lo usaré más adelante. Ahora mismo como tengo que volver no es necesario. ¿Para qué voy a recuperar Pepe si no voy a continuar? Volvamos al primer piso, chicos. Y podéis iros a casa y yo haré lo propio. Lo siento, no puedo aguantar más. Me voy al dormitorio. Tío, estoy cansado. Me voy al dormitorio. Vale. Tal vez deberíamos dejarlo porque estás más solo que la una. Ya lo sé. Pero sí que me recuperan el Pepe y la vida por volver aquí. Qué interesante. Lástima que mis aliados se van como ratas cobardes. Pero por lo demás está bien todo. Voy a guardar y lo vamos a dejar aquí yo creo. Y el próximo día ya veremos qué ocurre. He superado 10 pisos de Tartarus y aún no he terminado el primer bloque. ¿Vale? Que está dividido en bloques si os acordáis el dibujo ese. Creo que hay 15. No lo voy a prometer. Hay X pisos. Y hay que completar X pisos. Así que tendremos que volver a Tartarus más adelante. Pero bueno. Nada. ¿Tengo pasta? ¿Cuánta pasta tengo? Tengo 7000 de pasta. A lo mejor puedo comprar algo en la tienda mañana o lo que sea. Pero bueno. Nada. Nos vemos la semana que viene con más Persona 3. Voy a volver a guardar porque no se puede guardar suficiente nunca. Y el próximo día más enlaces sociales. Más ir a Tartarus. Más cosas de esas. Fusionar personas y todo eso. Pero bueno. Y que los compañeros hagan las técnicas que no son. Cuando les apetezca a ellos. Y que me den por culo a mí muchísimo. Pero bueno. Nada más. Nos vemos la semana que viene. Con Persona 3. ¿Mañana? No me acuerdo. Creo que es Jardín Chao. Creo que es... Sí. Creo que es Jardín Chao. Pero ya veremos. Nos vemos mañana. Y el domingo que viene. Con más Persona. Adiós. 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 Golpe al micrófono. Bueno. Adiós.